¿Cuáles son las cuentas? Y es el primer partido. Y si vos arrancás bien, te va marcando una tendencia. Entonces estás preparado para que el otro sea más tranquilo. Si vos arrancás mal, es todo difícil. Bueno, nosotros, el grupo está muy bien. Sinceramente, notamos un cambio muy grande con la pretemporada. Están fortalecidos, están concientizados de dónde estamos y de lo difícil que es la situación. Pero estamos bien, estamos preparaditos bien y haciendo buen trabajo. Los amistosos sirven. Así que, bueno, tranquilos y dejar que corra el agua y esperar el día 10 ahí con la luz y hacer un buen papel. ¿Para qué no tenés pensado a Villar? ¿Por qué convenciste hasta a los propios jugadores de San Lorenzo que el que hace falta es Villar? ¿Qué es lo que tenés en la cabeza, Leo? Sí, Leo, primero todo el respeto a Godoy Cruz y a Neri, que en un momento con razón estaba airado. Yo empecé, charlé con el jugador ni bien agarramos a San Lorenzo y yo noté que ese jugador sirve, porque sirve en todos los puestos, porque tiene entre copa y torneo 40 partidos jugados, porque está activo, porque llega al gol o genera situaciones de gol, porque entiende el juego, entonces podés jugar 4-3-1-2, con 3 en el fondo, con 4 volantes en el medio. Es inteligente, es un jugador versátil, yo lo tuve en gimnasia y sé la persona que es, y entonces creo que no hay tanto misterio. Entonces yo lo hablé desde el primer día que agarramos y le interesaba, sin que Godoy Cruz estuviera en las copas y con el técnico anterior. Y bueno, muestro el interés deportivo y lo voy a exigir al máximo, después las negociaciones no dependen de mí. Pero el porqué de Villar, y los jugadores saben, nosotros sabemos que nos está faltando un volante, esos volantes mixtos que se desdoblan y bueno, así que lo estamos esperando, vamos a exigir al máximo. Porque acá discutíamos, viste que a nosotros nos gusta discutir de fútbol, creemos que sabemos, un poco, pero lo poco que sabemos tratamos de premirlo, porque si no, da algo que tenemos que laburar. Y yo decía que yo veo que San Lorenzo tiene un problema en tal caso, en que no puede contar muchos partidos con Romagnoli, que es el diferente, viste, el talento que pone en esa pelota, esa pelota de gol, el que ve las cosas que otros no ven. Y después lo que le falta es definición. Que Villar me parece un jugador, un volante mixto, un 8 por derecha por izquierda, pero que tampoco lo veo como, si bien tiene gol, y como decís, tiene ida y vuelta, tiene recorrido, ataca, defiende, entiende, es dinámico, no lo veo tampoco como un asistidor. Sí lo veo como un volante mixto, digamos, con llegada al gol. Pero que en San Lorenzo lo que ha demostrado con la cantidad de goles que hizo el torneo pasado es que le falta generación de juego, porque Romagnoli no está siempre, y gol, y definición. Bueno, a lo mejor pensás que con bueno eso se soluciona. Sí, bueno, con Carlos nosotros trajimos un jugador que le va... Él se comprometió mucho con la situación. Yo tuve una charla con él, me iba a ir a Uruguay, y después él estaba en las fiestas y se vino para Buenos Aires, charlamos una semana antes, porque hay que hablar con el jugador para decirle cómo es el cuadro de situación, cómo va a ser el semestre complicado, por qué pelea San Lorenzo, qué es San Lorenzo, la historia, tenés que recordarle todo. Y entonces hablé con él y se comprometió. Él tenía chances, es un jugador que hizo 21 goles en Querétaro, llegaron a semifinal con Querétaro, que es un club muy chico de México, y él fue la base, el estándar de ese equipo, el estandarte. Entonces, me gusta, tiene carácter, quiere ganar al tenis fútbol, se enoja cuando pierde, contagia a los chicos. Y aparte nosotros tenemos a Gigliotti, a Romeo, Salgueiro, Benítez, Diego Martínez, yo creo que San Lorenzo también careció de juego en el primer semestre. Juego y profundidad, o habilitación. Y bueno, yo creo que Villar es un jugador que da esas cosas. Yo lo tuve en gimnasia y dio esas cosas, y cuando mejor estaba se nos lesionó. Bueno, pero lo seguí y estamos bien. Nosotros, ojalá que Carlos Bueno, si le toca arrancar, que haga un buen papel y que pueda entrar con goles. Y si no los hace él, él es maniero, los hace hacer, genera sus situaciones y habilita también a los compañeros. Y los otros generan una competencia interna entre los delanteros, que tienen que crecer. Romeo a mí me suba muchísimo en la semana, en el grupo. La verdad, es admirable lo que hace Bernardo, porque vive alentando a todo el mundo, y cuando entra da todo y a veces le toca entrar y a veces no. Gigliotti tiene que aprender. Emanuel es potencia pura, pero tiene que serenarse. Salgueiro optó hace unos días y me dijo que se iba a quedar, que lo ve muy bien al grupo, y eso es una buena noticia para nosotros. Ya no hay que convencerlo más. Hace unos días me dijo, Leo, me quedo, veo bien, hay buen olor acá adentro, en el vestuario. Son síntomas lindos eso. Así que, bueno, seguir potenciando todo. La llegada de Boborilla a nosotros nos viene muy bien. Germán insistió en que quería venir. Lo mismo que el chico Damián Martínez, que venía de Independiente de Mendoza, también es un alternativo. El chico Damián Martínez,